Suscríbete para más noticias. En su gestión de la economía, solo el 47% aprueba el trabajo que está haciendo la economía en general y obtiene calificaciones más débiles en cómo está manejando los factores macroeconómicos, como el aumento de los precios. El 57% de los dominicanos desaprueba el trabajo que está haciendo en el trabajo del costo de la vida. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte, comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias.